Rico, Arquiz y su grupo Calvaga, siempre contigo Anda Dicen que uno se enamora, solo una vez por vida Y al creer tener la persona, uno piensa que eso jamás termina Pero mira como duele cuando el sol se acaba Al ver que termina todo y no queda nada Solo quedan las heridas Que tardan tiempo en curarse Y aunque ante el mundo uno sonría La verdad no puede ocultarse Pero mira como duele cuando el sol se acaba Al ver que termina todo y no queda nada Pero al pasar unos meses No es fácil creer en alguien Uno queda el corazón dolido La mirada triste y sin rumbo en la calle Uno se queda el corazón dolido La mirada triste y sin rumbo en la calle Y por eso prefiero vivir Pasándola bien sin que nada me pare Y entre mis amigos yo quiero seguir Bailando esta tumba por olvidar mis males Y por eso prefiero vivir Pasándola bien sin que nada me pare Y entre mis amigos yo quiero seguir Y entre mis amigos yo quiero seguir Bailando esta tumba por olvidar mis males ¡Repite! Bailando esta tumba por olvidar mis males Y por eso prefiero vivir Y por eso prefiero vivir Pasándola bien sin que nada me pare Y entre mis amigos yo quiero seguir Bailando esta tumba por olvidar mis males Y por eso prefiero vivir Pasándola bien sin que nada me pare Y entre mis amigos yo quiero seguir Bailando esta tumba por olvidar mis males Y el corazón Mira como dice eso Anda Artis y su grupo Calvara Siempre contigo Y otra vez Pero que mambo Dicen que uno se enamora Solo una vez por vida Gracias